Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las empresas revisan tu red social antes de contratarte. Descubre que miran. Lo miran todos, ¿vale? Lo normal es que ahora vean tu currículum, te hacen una pequeña entrevista y con eso saben más o menos cómo eres. Pero cuando se van a decidir por un puesto, pues ya, si quedan dos o tres, miran. A ver si eres un... Entonces yo os recomiendo que sois muy hipócritas. Mira, que ya lo sois, ¿no? Postureo. ¿Cómo sois en mi Instagram? Pues soy súper deportista, súper guapo, me gusta hacer deporte, me gusta estudiar. Mira, os propongo que os hagáis hasta una foto estudiando, que eso no se ve nunca yo. Pero de verdad, no por postureo. Estoy estudiando. Me encanta la economía ahí en el Instagram. Aquí estudiando la punta de mi querido profesor. Hombre, si ponéis fotos diciendo hoy que viendo a Ibai me lo paso muy bien y sale el tío con la foto y el tío detrás, se podría hacer. ¿Que no lo hace? Nadie. No, es cosa mía. Yo se podría hacer. Venga, el 87% de las empresas en España reconoce utilizar las redes sociales para reclutar talento y consultar la antigüedad de sus candidatos antes de contratarle. Entonces ya os digo, los fines de semana, ¿tú qué haces? ¿Irte de borrachera con los amigos? No, tú te vas a la playa con la perra a dar una vuelta. Sale una foto cogiendo la caquita a la perra y tirando a la bastura. Una foto, yo me hago la foto. Ay, soy Capitán América y me hago fotos con niños chicos. Pues esta foto la pongo. No, no voy a poner la foto cuando me enfada que os pongo un parte ahí diciendo estos niños son unos inútiles. No vamos a ir a ningún lado, me voy a tener que hacer un plan de pensiones. Eso no lo voy a poner. Voy a poner cosas que a la gente lo vea y diga que buena es esta persona. Postureo, sí, pero ¿quién no lo hace? Quiero decir, si vosotros vierais lo que yo hacía con vuestra edad y hubiera habido redes sociales, o sea, menos más, puedo decir cosas muy raras que hemos hecho, frente al 49% que lo hizo desde 2011, ¿vale? El 79% de los responsables de recursos humanos, más de dos tercios, considera que un candidato activo en redes sociales tiene más oportunidades laborales que el inactivo. No lo coge ahí como excusa para estar todo el día en Instagram. ¿Es que me van a dar trabajo? No. Es que hay que publicar poco y bueno, como todo en la vida, poco y bueno. Si bien el 95% de ellos siguen utilizando los portales de empleo, hombre, primero mirad el currículum, ¿vale? Primero, LinkedIn, Facebook y Twitter. Instagram todavía no aparece, pero creo que esto es antiguo, ¿eh? En los próximos 10 años yo miraré Instagram y qué es lo que hacéis. Entonces, ¿os quedan 5 minutos? Ah, bueno, lo de James Gunn. James Gunn era un director de cine que hizo las dos primeras de Guardianes y luego... Para Marvel y luego Disney compró Marvel. Y hay alguien en Disney que se dedica a ver qué ha puesto este tío en Twitter. Y este tío puso chistes pedófilos asquerosos de broma. Pero claro, mirad los de Disney y Disney. Fuera este tío. Lo echamos, lo echaron. Se fue a DC, hizo cuadernos suicidas, volvió. Porque los actores dijeron, si no nos dirige este tío, nosotros nos volvemos. Y dije Disney, bueno, vale. Ha publicado chistes pedófilos, no importa. Y luego está el humorista este español, ¿cómo se llamaba? David Suárez. Whatever. Que hizo un comentario, hizo un tuit, ¿no? Un tuit fue lo que sea. Mejor que no lo leáis. Yo no lo voy a reproducir porque da un poquito de... Y lo echaron. Porque es que, claro, los chistes... Todo lo que pongáis en internet, por favor, pensadlo, ¿vale? Si yo viera esto, a mí me gustaría de otra persona. Y si no, no lo pongáis. Tenéis mucho cuidado. Y con esto, os he resuelto vuestro trabajo. Dentro de 10 años verán, me haréis caso, verán vuestros perfiles y dirán... ¡Oye, qué persona más buena! Vamos a contratarla. A ver si os da tiempo. En 3 minutos, Instagram, Post, Simulator. Me ponéis un post que parezca que sois buena gente para que yo os contrate. No, no. Podéis poner la foto de otra persona como si fué vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que sé? Salvando perritos callejeros... Lo que sea. Lo que sea. Pero mira qué guay esto. Yo encontro esta página. Voy a hacer algo yo. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Oye, no me deja escribir aquí. ¿Por qué no me deja? Voy a probar otro. A mí es que me va muy lento. Probad, me subí lo que tengáis.